La ley 27.412 se sancionó a fin del año pasado y ya estableció un criterio de distribución o incluso de presentación de candidaturas en cargos electivos de uno y uno alternado en los puestos de toda la lista, sean titulares y suplentes para las competencias por cargos electivos de órganos colegiados. O pongamos que en el caso de Misiones, tres diputados nacionales, ¿no es cierto?, que se presenten tres listas y las tres listas internas de las PASO tengan encabezando a un varón. ¿Sí? La Junta Electoral Partidaria, de acuerdo a lo que dice la ley, podrá poner al que más voto tiene, sí al primero que encabezaba la lista, llamémosle lista A, ¿no es cierto?, el que salió el segundo, la lista B, llamémosle, también tenía un varón, va a tener que poner la segunda, que sí o sí tenía que ser una mujer en la lista de las PASO. Va a ir la segunda como segunda candidata ya en la boleta de ese partido. O viceversa. O viceversa, exacto. Si, por ejemplo, en la lista A encabezaba a una mujer y en la lista B otra mujer, tendrá que ir un varón, ¿no es cierto?, por la lista B a integrar el segundo lugar en la lista de candidatos ya al partido una vez que superen las PASO.